El acuerdo fue firmado el día de ayer en la ciudad de Ushuaia y el mismo fue consultado a toda la docencia fueguina entre miércoles, jueves y viernes, llegando a un congreso de delegados a las 18.30 horas del día viernes, donde se leyeron más de 160 y pico de mandatos, en el cual el 85% trajeron la aceptación. En primera instancia, nosotros lo que habíamos pautado era una negociación corta, que tenía que ver con el mes de julio y agosto, lo cual la propuesta contemplaba este parámetro y también sentarse nuevamente, la propuesta del Ejecutivo era en el mes de octubre y el congreso de delegados traía varias objeciones o digamos, por así decirlo, cambiar esta fecha, como una observación. En estas observaciones se pedía que sea en el mes de septiembre, tal cual lo habíamos discutido en el congreso de delegados y delegadas y logramos plantearlo el día de ayer, lo cual nos estaremos sentando a finales del mes de septiembre, después de la segunda quincena. Un docente que recién ingresa, ¿cuánto estaría cobrando? Más o menos, ¿cómo que han quedado esos sueldos? Bueno, un docente que recién inicia, que nosotros en la docencia ya arrancamos con una antigüedad de un 40% para el recién iniciado, estaría ganando 95.000 pesos de bolsillo. Después, bueno, tenemos otros ítems que tienen que ver, que son no rumorativos, que tienen que ver con ayuda material didáctico y demás. Nosotros eso no lo contemplamos a la hora de contar salario, pero sí estaría de bolsillo en 95.000 pesos. ¿Van a continuar con las desobligaciones o alguna otra medida? Bueno, en primera instancia, las desobligaciones seguirían planteadas. Nosotros tenemos muchos reclamos que todavía están sin resolver, por ejemplo, el proyecto del régimen jubilatorio que fue presentado en la legislatura y al día de hoy no hemos tenido ni siquiera una audiencia ni una respuesta. El oficialismo nos iba a traer una contrapropuesta, por así decirlo, y al día de la fecha no hemos tenido respuesta, por lo cual estaremos viendo cuáles van a ser las siguientes movilizaciones en este sentido y si no tenemos respuesta, estaremos planteando quizás el no inicio. Lo vamos a estar consultando con el Congreso de Delegados, obviamente, y con las bases. Pero en caso de no tener respuestas del proyecto del régimen jubilatorio, podríamos estar planteando el no inicio para el segundo semestre.